Tenemos un cambio de fecha que veníamos charlando con los clubes. Es una posibilidad de darles una ventana más con el tema del pago de la Hinaldo y que tengan una posibilidad de generar mayores ventas. El sorteo lo vamos a pasar al 31 de julio. Recordemos que está previsto y en el cartón figura el 26 de junio. Ese cartón es válido para la fecha del 31 de julio. El 70% del valor del cartón queda para el club. En el caso de que un club venda mil cartones, se quedan con 4.200.000 pesos directamente el mano en el club. Los clubes tenemos más de 280 clubes inscriptos que han solicitado cartones de toda la provincia. En primera medida nosotros abrimos esto solamente para deportes, pero teniendo esta ventana de tiempo, si hay alguna institución social que quiera solicitar cartones y que quiera venderlos, se puede acercar a cualquiera de las delegaciones que tenemos en Esquel, en Comodoro, en Madrid o acá en la central o en Trelew. El costo del cartón es de 6.000 pesos, es un valor la verdad que accesible para la premiación que tenemos, así que esperemos que las familias colaboren con los clubes porque es directamente colaboración para ellos. Tenemos una ronda de 2 millones de pesos, que es la primera, 3 millones la segunda, 4 millones la tercera, me apunto un poquito con el flyer, y 5 millones la cuarta ronda, y bueno la quinta y la más grande de 40 millones de pesos. Hicimos un trabajo en conjunto para ver cómo hacemos una renovación o un relanzamiento en algún momento, ya los estaremos informando, pero sí estamos trabajando en poder darle alguna diferenciación con lo que venimos trabajando con el tradicional, que recuerdo que la fecha también del tradicional es el 28 de junio, tenemos un sorteo, probablemente para agosto tengamos novedades de lo que va a ser el nuevo Telebingo. En realidad lo que nosotros creemos es darle una participación social, no tiene que ver tanto con la premiación, sino una vinculación con las distintas instituciones organizaciones o sociedades de la provincia. Estamos muy bien, estamos prontos a lanzar un juego nuevo, seguramente a fin de mes los vamos a estar convocando para anunciarlo, es un juego que se va a hacer, en primera medida se va a jugar en las agencias, pero una vez que cerremos con alguna billetera virtual lo vamos a estar lanzando de manera online, así que va a ser un juego bastante importante, que hoy se está vendiendo, pero sin promoción, una vez que cerremos el nombre, se los estaremos anunciando a ustedes.